hola chavales estamos aquí en este mundo que es estándar tenemos electricidad hemos hecho esto que está muy bien pero realmente hemos puesto torretas de madera y todo pero creo que esto es lo que estuvimos viendo en el anterior capítulo si no peta el juego vale hablemos esto sería mucho más efectivo porque si tú puedes aquí esto estamos hablando de que después podríamos irnos en defensa y poner las torretas tiene más chingón aquí y eso yo creo que es mucho más efectivo hacer torretas aquí que claro que no puedo poner nada muy bonito esto tiene 250 integridad esto porque tiene 70 hay que ver hasta qué punto esto es mejor o peor pero por ejemplo igual que hemos hecho esto quitar todas las quitar todas estas y hacer una línea recta de muros de quizá de piedra o de ladrillo que tenemos 100 podría estar bien vale para qué queremos me falta un material para qué para hacer esto no entiendo el correcto o el equipamiento vale vamos a ver a este le faltan pantalones no tengo pantalones de este ya para unerte no va a hacer un humor tampoco de morrer en principio tengo aquí un tío que debería de estar haciéndome cosas a ver qué estás haciendo camisa vale becky saber pan vale perfecto no suficiente recurso porque no tengo suficiente recurso vamos a ver tengo cuatro de tela vale con nada vamos a poner que que también se puede hacer de sintético no sintético que no me mola no me mola la idea de hacerlo sintético más que nada porque no tengo la posibilidad de hacerlo de sintético de sintético bueno pues haremos sellado vale tío estoy mirando que la temperatura fuera de 13 grados y dentro de 28 pero no sé si puedo poner claro está viendo esto en ciencia aquí por ejemplo que estamos investigando esto no sé si el aire el head pumper como dos en uno vale y esto por ejemplo también putas de react in líquido en la glass esto tiene que sería como un para poder decir entiendo que no ser de temperatura claro yo entiendo que esto por ejemplo si lo hago me va a permitir decir que por ejemplo si fuera estamos a aquí dentro estamos a 22 grados bien pero imagínate que estuviéramos a 300 estamos fuera 30 grados y esto sigue calentando y esto sigue calentando qué pasa se va a ir un poco a la mierda no es que mira por ejemplo aquí dentro a ver si lo estoy viendo por ejemplo aquí estamos a 24 pero que cerca de esto estamos a 32 y aquí cerca de 32 grados hostia tú a lo mejor es mucha temperatura así es que a lo mejor es fuera estamos a 19 vamos a hacer vamos a apagar por ahora esto y voy a apagar esto también vale vamos a dejar nosotros con esto que estamos aquí a 34 grados cerca vale pero bueno tengo 31 vamos a apagar los extintores de esto para las calderas y voy a dejar solo ahora mismo esto imagina que no suba tanto la temperatura estamos aquí dentro a 30 grados y fuera estamos a 22 esto por fin este se le ha ido se le ha caído y que va a hacer drinking hay un par de cerveza y cada bueno por ciento para que sea otra vez el juego tío no falta qué punto voy a poder jugar esto si veo que se me que me crea sea otra vez pues nada lo dejaremos un 7 7 más hay que chiflo perfecto y me falta dos por coger de ahí perfecto el problema tenemos combustible me falta dos de combustible en principio esto me están dando vino vale y esto me está dando vale perfecto no es suficiente recursos me parece bien pero bueno tener cuatro barriles esto que lo pones y ya está por cierto el vino va aquí porque el vino va aquí el vino tendría que estar aquí no a ver me ha oír y fluido nada por qué tal nada vegetables vale carne vale aquí tengo round y cook it y otro pero el vino no se puede poner aquí me está diciendo de verdad me está diciendo de verdad que el vino no lo puedo poner aquí pues nada ahí fuera se queda el vino vale ya tenemos las power fall vale que son bueno las power fall hemos puesto esto vamos a poner por qué no el aire acondicionado total así ya lo tenemos o se va a fundir la lamparita vale aumenta de rayos importante ver esto una copia tenemos ahí uno y uno y uno aquí tres yo creo que con estos tres aguantamos bastante bien podría meter otro otro por aquí pero no creo que haga falta ahora vamos a dejar de ahí ya está de rayos va muy bien este le queda todo para acabar esto tío en un momento tendría que venir aquí golpear esto aumentando el radio de combate guau esto qué es tío este no esto esto qué es son mini escorpiones tiendo que en un momento dado tendré que irme a encargarme de todo podemos observarlo claro pero ya me da esto como observo que está viendo tantos bichos para ir cerca vale me dice que esto está petadísimo que entiendo está diciendo que necesito más espacio y esto puede significar que no estaría mal aunque no es lo que más me mole en storage aquí no podemos aquí podemos guardar el de metal por casualidad me permite tener más capacidad es la misma velocidad vale pues lo dicho vamos igualmente a poner aquí varios de estos tres ahí está bien que estos vayan haciéndome ya camisetas y todo entonces 3d printer bien que puedo hacer esto print nano tubos con liquid fuel y eso hacemos vamos a poner hasta tener 10 porque no sé a ver cómo vale print vale con 20 de esto y eso generó 10 vale vamos a hacer 10 nano tubos por ahora y ya está quitamos esto hasta tener 10 y así ya está sólo para producir y poder investigar vale aquí seleccionamos todo vamos a poner round meat vale y dentro de round meat vamos a poner vegetales y frutas copiamos pegamos y pegamos bien por si unos pantalones alguien podrá ponerse pantalones este cubo de ropa va relativamente bien va relativamente bien le faltan pantalones va relativamente bien está jodido y le faltan pantalones 50 animales 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 animal animales vale cuando eso me refiero que se les ha ido la olla poner 50 animales 50 no uno a uno a uno a uno a ver podría matarlos tú no huyen no atacan tío es una putadilla eso la verdad igualmente 50 animales me parece una pasada puedo decir que me cierren todas las puertas o hay alguna forma de decir que me cierren todas las puertas aquí órdenes no manager defensa fortificaciones sigo teniendo de madera tío y no puede ser que no tenga nada mejor que no sean de madera la acencia como me dan igual y las trampas que tenemos pero yo aquí no tengo trampas vale energía al principio luego un battery sensor esto lo hace vale batería esto el poco que la torre este es un generador con tuve power ser porque te acabo de encontrar un resto de puño americano puedo poner aquí de puño americano nos está prohibiendo y visto cosas raras entiendo que esto que es a ver lo de los asientos estaría muy bien pero que sería para hacer esto valdría no puedo decir a todas las puertas a la vez que se cierren no tengo que ir yo una a una cerrándola como diciendo no tiene un modo emergencia voy a decir que vaya cerrando todas las puertas vale me atacan ya era hora de venir todos aquí vamos a activar a todos están aquí no donde está lo que está con esto estaban aquí si con poco suerte vienen por aquí entiendo que a este si lo subo aquí arriba vale y a ti te digo que subas aquí a ti te puedo decir que subas aquí vale a ti te voy a decir que subas aquí que en el asamante vente aquí por ejemplo y tú vente aquí y tú vente aquí también claro el canal no se por donde van a ir los bichos porque como he dejado las puertas abiertas claro como he dejado estas puertas abiertas se van a dar toda la vuelta para que van a ir por allí todo recto pues nada vente aquí y vente aquí tú 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 os ponéis aquí los tres vale que es lo que yo entiendo que como están las puertas abiertas me van a venir por ahí sí ya podemos dar un poco más de velocidad no tal vale podemos abrir esta puerta aquí open perfecto y por ahora podemos ponernos los tres aquí a disparar como los locos y cuando ya estén cerca ah no pues está antes la puerta cerrada entonces esta puerta abierta no está bien son 50 pero bueno 30 quedan 28 27 22 20 a ver me está quitando vida pero tampoco nada del otro mundo la verdad vale 3 4 donde están los que quedan porque claro he entrado por las otras puertas vale vale que queda queda uno está por ahí haciendo el cabra vale vamos a por este hombre que viene ¿dónde vas? animal vale 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 perfecto perfecto bueno en principio con esta tontería un montón de animales no sé dónde hay más animales pero vale hay un montonazo 43 43 y dónde están el resto ¿dónde están el resto? puche no veo el resto tío 44 44 44 me faltan 6 bueno las puertas que están abiertas vale vale esta está abierta vale ¿qué está haciendo? ah vale open coño para ver las puertas ahora open y open a ver vamos a mover esto aquí en una esquinita que no moleste que no me disparen desde el otro lado por favor no vale que tal pausa digo que está aquí este hombre a ver ¿qué heridas tienes? salud nada hombre nada esto se cura esto no es nada son bichitos de miedo uy mola pues te llevas unos pantalones de puta madre tío no sé que te quejas me parece gracioso tío que estos se caigan y se pongan malos y se ponen a beber como locos y ya está pues tienes el color irritable no sé ya hasta qué punto beber alcohol es bueno vale te lo dejo caer por cierto aquí tengo un montón de cuero y no me mola nada que no pueda venirme yo aquí y puedo hacer de sintetic y lana vale pero no puedo hacerlo de cuero por ejemplo que tengo 190 de cuero ah claro porque era ropa de cuero que esa parte y mierda no no lo de como de gazofa no tengo gazofa ni de coña vale a ver podríamos deshacer esto porque seamos sinceros prefiero hacer dos de estos porque aquí podemos poner la carne podemos ponerlo todo vale y esto ha mido un montón de comida y esto no lo estoy gastando ahora para nada quizá lo que hagas es esto elimine en un momento dado el congelador la nevera y deje solo el congelador vale dos congeladores y ya está también puede ser que amplíe esto que es una opción bastante desactible para hacer como más grande el comedor ya que no tengo nadie más vamos a hacerlo vale wall de madera entonces mira podemos ampliar esto que son tres vale perfecto en principio ahora con los wall seguimos de madera vale porque no me gusta la madera vamos a pirar hasta aquí hasta aquí y hasta aquí vale en principio ahora que el problema que tengo es el techo porque el techo vale claro tenemos aquí el techo y yo lo quiero ampliar para que sea así tengo que quitar el techo o tengo que hacer una ampliación de la casa así o sea si no sería me tocará eliminar todo esto o sea tendría que eliminar todos los techos para poder hacer ah no claro tendría que eliminar todos los techos para poder añadir uno nuevo vale bueno por ahora vamos a dejar que me acabe en esto que claro ahora no sé si me va a hacer falta que vengan por fuera o como coño van a quitarlo no la verdad ah que tengo aquí un montón de troncos que he talado y no han cogido me cago en la madre que los parió que es un CPU no han traído un CPU tío está boco claro con la tormenta esto va toda hostia ¿no? 40 claro hombre por fin tenemos grano bien lo que voy a poner aquí ahora mismo esto lo voy a hacer como almacenaje ¿vale? vamos a quitar esto de aquí y ya está ¿vale? entonces en principio lo que voy a dejar es una puerta aquí de madera aquí sí pero no puedo ponerla porque esto tengo que moverlo ¿no puedo moverlo? esto no se puede mover ¿no? ya esto no se puede mover igual que esto sí que se puede mover o la caja se puede mover no porque o sea no se puede mover porque está en petada ¿no? entiendo tengo que vaciarlo primero ah vale sí que se puede mover sí que se puede mover lo que pasa es que tengo que mover esto y lo quiero mover obviamente aquí ¿vale? a shotting start ok sí pero no puedo hacer nada porque no tengo combustible no vale dale dale con el rifle dale sí vale lo sé sé que no tiene electricidad no pasa nada no pasa nada primero puerta de madera aquí porfa correcto si no no vamos a poder hacer nada la pregunta no tiene electricidad porque sigue siendo sigue siendo el mismo edificio ¿vale? pero vamos a poner una copia por si acaso aquí vale un palito ahí de copia aunque podríamos ampliar todo esto la verdad pero bueno bueno es lo que estoy hablando o sea es una puta tengo la opción de hacer esto así y ya está vale como es una ampliación no queda mal vamos a dejarlo así y ya está o sea no va a ser muy bonito pero está bien como ampliación vale mismo y ya está me quito problemas tener que desmontar el techo para poder hacerlo nuevo ah solo son dos piezas de electrónica ah pues entonces no está mal no es complicado ¿vale? estaba pensando y hacer esto va a ser relativamente fácil esto me gustaría mover en su momento aquí ¿vale? pero entonces no me parece mala idea hostia no voy a hacer tal cual vale perfecto no está mal no está mal vale de frigoríficos obviamente voy a copiar no, no, no copiar esto no me refiero voy a copiar las restricciones y se las voy a pegar a este hombre que en principio este tiene todo el round ¿vale? menos eso correcto todas las frutas todo el grano correcto vale, vale, vale este tenemos el cookie en medio ¿vale? vegetales también tiene eso vale perfecto está bien así vale me gusta bastante más hacerlo así pues entonces queda chulo no queda mal me gusta tener así la cocina vale bien entonces esto significa que estos tres de aquí los podemos desconstruir perfecto además está bien porque me lo deja aquí todo metido va bien por cierto ya tenemos entiendo que de ciencia ¡uh! el órbita landera y el landing spot ¡what! esto está guapo esto está guapo a ver, a ver, a ver ciencia el landing spot que lo entiendo que será por aquí requiere ¿qué es esto? ah, necesito un suelo guapo guapo, guapo vale, vale, vale bueno, realmente me está diciendo que lo podía poner sin ningún problema aquí ¿no? me ha parecido a mí ver que estaba en verde por un lado he visto que estaba en verde vale, eso por ahí a un lado y ahora tenemos el órbita de la antena que realmente pues no sé si hay que aprovechar para hacer el órbita de la antena podemos aprovechar esto de aquí pero no no quiero ya tengo ahí el jardín y todo esto de jardín no lo voy a tocar vale, vamos a ver si podemos arreglamos esta zona de aquí estaría bien ¿vale? que por cierto ahora acabo con esto vamos a ir ¿esto qué es? ¿esto qué es? vale eh mira, acabo con este de aquí vamos a este de aquí me lo acabaron también no, vamos a hacer este de aquí por ejemplo que está cerquita y es grande un montón de espacio y vamos a aprovechar quizá esta zona de aquí si, me gusta más vale, vamos a poner en principio suelo de es que me mola algo de concreto esta cosa vamos a ponerlo de piedra por ejemplo vamos a intentar hacer todo esto incluso no puedo quitar eso, ¿no? molaría vale, vamos a tirar algo así esto serían 15 15 por 5 vale, por ahora vamos a poner 15 por 5 y la subida, tío molaría hacerla así vale, me gusta y ahora quiero ver eh ¿dónde estaba esto? ¿cuánto ocupa esto? bueno, esto es me falta creo que me va a faltar un poco más la verdad vamos a copiar esto no, pero quiero la misma altura, tío vamos a copiar esto hasta 7, ¿vale? esto se puede mover aquí arriba uh, sí mira que vale, lo moveremos ahí arriba en su momento me va a hacer falta para piedra pero bueno es lo que hay vale, esto ve Rita que está transportándome esto esto en principio Rita me lo va a transportar y me lo va a poner aquí para hacer para hacerlo seco por eso tenemos tabaco aunque en principio también puedo hacer teco normal o sea que no sería un problema vale, creo que lo he cogido sin querer tío a este hombre bueno, esto lo vamos a cancelar lo que me da cuenta es que tampoco hay caminos no puedo hacer caminos ¿no? me molaría poder hacer algún tipo de camino o suelo y no hay nada ¿no? vale, el nuevo recurso Ter Leather Armor vale, perfecto hemos investigado eso y hemos investigado también Electric Smelter ¿cómo? ¿cómo hemos investigado doscientas cosas en un momento? vale, el otro que voy a poder hacer es hacer esto que es con aceite ¿puedo sacar aceite con esto? me parece bien antibiótico me parece bien cerveza me parece bien la destilación me parece bien vamos a investigar todo esto del tirón que está chulo vale, vale investigaremos todo esto es rápido esto se investiga súper rápido vale, tío tenemos sensores de sensores del día o sea de día y noche sensores de temperatura y además también tenemos sensores de movimiento que está muy guapo ¿vale? el único problema es que gastan CPU Core y tengo 0 1, vale tenemos 1, ¿vale? ¿vale? pero vamos lo que quiero decir que no tengo mucho vamos a estar los quietecitos aquí estamos picando piedras y están investigando es muy chulo o sea que está guapo también he puesto que me gustaría picar estas piedras grandes pero no puedo ¿vale? una putada moraría que me recogierais el grano ¿vale? no llamadme loco pero recogedme las cosas o sea tío estos tíos tienen sacos de boxeo dardos para tocar la música menos tele tienen viven mejor que yo tío tienen más cosas que yo este tío acabo de caer que no le he puesto suelo al floating de madera no he puesto suelo aquí de madera vamos a poner aquí ahí estamos para que no me lo tienen ¿vale? dice que me faltan árboles pero bueno no pasa nada aquí hay árboles que tengo plantado al final tengo los que dan 20 ¿no? sí también tenemos estos árboles que dan un montón de madera que está chulo no son los pequeñitos pero aquí está bien obviamente mientras que no me acerque mucho aquí no tengo problema esto aquí ¿qué es? wow esto ni lo he visto tuve plant claro pero como voy ahí ahora no me apetece acercarme a esa mierda y que me maten es lo bueno que piedra piedra como está la y te sobra ¿vale? no tengo ninguna quejada de la piedra hostia pedazo nada menos aquí aquí mira esto aquí sí que podemos ir a observar está lejos pero me mola la idea de observar ahí no sé si podemos pasar por ahí abajo hombre me han hecho los nanotubos de carbono esto entiendo que me va a permitir tener nuevas cosas de investigar por ejemplo las lanzas las armas más poderosas el carbon armor ¿vale? incluso las habitaciones de carbono y mira concretas fortificaciones vale esto supuestamente lo tengo mira un cereal coffee coffee no está mal voy a hacer destilación por ahora entiendo que esto es porque ya tenemos concreto ¿no? tenemos 60 de cemento vale perfecto ¿puede bajar a observar esto o no? no te pilla lejos pero sí puede bajar vale hemos investigado la heptagonia un sirope dulce un harbin sirope plantín heptagonia vale un sirope algo dulce por cierto parece ser que quitando un par de cosas he quitado los de steam ¿cómo se llama? los de overlay de discord y todo ¿vale? para que no me salga la pantalla los de discord y todo eso que nunca lo sale porque no tengo abiertos pero quitando eso y lo de la sincronización vertical ha dejado de petarme el juego ¿vale? literalmente porque estaba petando un montón ha dejado de petarme ¿vale? no sé si sería eso pero por ahora parece que ha dejado de petarme el juego si con eso funciona pues de puta madre ¿vale? pero que falle por gilipolleces no mola nada por cierto tenemos recursos para ir a hacer una expedición creo tenemos esta que tenemos un día vamos a mandar a este hombre y ya está tenemos no sé cuánto ¿dónde lo podemos ver? aquí no tenemos 18 de combustible pues tampoco te dirá que tenemos mucho me sabía que tendría más venga hasta luego vale ya tenemos la plataforma que me había olvidado completamente de la plataforma a ver lo del silope dulce puede estar bien bueno pero ahora lo que vamos a hacer si o si es lo de ciencia el launch me falta y esto no es o sea very strong y esto no es ah vale carbon concrete o metal vaya hombre esto me pasa por no leer vale pues mira la plataforma de lanzamiento la moveremos lo que vamos a hacer aquí entiendo que es vamos a poner aquí la antena para que aparente ¿vale? pondremos ahí la antena y pondremos la lanzamiento y ahora lo que haremos aquí será hacer de building flow no se me ha ido flow de concrete y haremos lo mismo 7 por 7 vale ya ahí pondremos el perdón claro pero entonces quedaría como más abajo building float concrete y como se usaba para aumentar la z level ¿no? no ah vale aquí 7 por 7 a ver que no me importaría podemos bajar hacemos 7 por 8 bajamos y ponemos ahí una escalerita así me gusta ¿vale? vamos a hacerla así porque si no coño bueno y además ya que estamos vamos a poner también una escalerita hay rectores escaleras de hormigón que se pueda subir por aquí ¿vale? y ya está mira que bonito queda vale en principio estamos haciendo hormigón aquí me va a costar un montón pero bueno supuestamente aquí estamos haciendo hormigón con todo ¿vale? este hombre ya está de modo transporte cuando digo modo transporte que quiero que lo he puesto ya que me transporte expedición complete ah bien básicamente que salga corriendo vale básicamente no tengo ni idea lo que es pero voy a decirle que se vayan corriendo ¿vale? porque algo así como creo que has elegido mal sitio por cierto ¿qué cuánto hay? aquí hay 95 de piedra vale perfecto voy a dejar que me vaya haciendo ya el hormigón bien tengo una escalera chave rico como normal no pasa nada la idea es que esto vaya funcionando y vaya haciendo hormigón ¿vale? la antena que me pide una batería 100 de metal 50 de madera y 2 de CPU vale no es un problema para eso y que lo he dicho voy a mover el globo y lo vamos a poner aquí que está chulo también me mola la idea de ponerlo ahí arriba esto que vayan haciendo lo que quieran no es un problema tampoco para que está bien mira tengo un ventilador que gracioso y era ir acondicionado ¿no? claro pero es que claro ¿dónde podemos ponerle? el acondicionado tirar ese ya va a ponerlo a ver hacia aquí dentro correcto nada por ahora vamos a estar los quitesitos así fuera estamos a 12 grados y dentro estamos a 20 grados está bien solo con esto solo con las las archiveneas funcionan bien vale vale otra mierda de esta pero como no tenemos combustible 18 tengo solo hemos investigado vale perfecto estamos investigando ya por fin lo del oil extractor no se hace todo porque es relativamente rápido y yo creo que lo siguiente será también lo de concrete fortificaciones y bueno lo que entiendo que hemos hecho lo del oil extractor ¿dónde sería? aquí entiendo vegetable oil vale vamos a hacer hasta tener 100 por ejemplo vieje no recurro aceite vegetal entiendo que esto será para investigar algo bueno en un momento dado que tiene que ser algo de investigación de comida o algo ¿no? vale me mola que tengo ya con el transportando es un trabajo relativamente vale tenemos antibióticos que los antibióticos puede ser que se hagan aquí no aquí a ver a ver ¿qué eras? vale me ven un das bálsamo bálsamo bueno vamos a poner hasta tener 10 por ejemplo ah vale ahora con el aceite y grasas me está haciendo combustible ah pues mira me parece bien no me voy a quejar de eso vale tío pues ¿sabes qué? voy a irme aquí esto lo hacemos esto lo hemos investigado están los mismos árboles y estos árboles a la mierda necesitamos madera no cut wow 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 que es esto toxic ash solar de poder plant los de flam plant no se hace la verdad es como una toxina hostia tú lo bueno es que ya tenemos combustible aquí vale pues vamos a mandar a este hombre a la otra expedición que está por ahí hostia como mola eso ¿no? eh military ship ¿no? había algo ¿no? este me hace mandar a este hombre ahora tira para allá perfecto te entiendo que tiene que ahora está plantando vale o sea no tengo nada de comida aquí ¿en serio? queita ya sé que te mola pero vamos a hacer comida vamos a hacer una cosa vamos a ponerle a Rita aunque me guste que plante y todo me parece que vamos a ponerle a Rita un 2 en plantas y un 2 en half ¿vale? primero cook ¿vale? y un 2 aquí o sea que lo primero que haga sea cocinar siempre guay que ahora no se lo van a comer fácil con esa mierda lo que no sé es donde se hace antibióticos y todo lo demás porque dice puedo hacer estas dos cosas ¿vale? pero los antibióticos vale tíos tenemos en producción la destilería ¿qué? la voy a poner la verdad a ver podemos mover esto aquí vale vamos a mover esto ahí la pondremos ahí la destilería gracias tío vamos y vamos a poner la destilería aquí me parece bien vale esto es quizá reino de los conor materiales infinitos me falta un chip 53 de me falta un montón especifico el BTC vale vale me está diciendo entonces vale control roll módulo tal 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 queremos buscar superiente sí vale que no se ha constipado un poco por decirlo de alguna forma pero en principio bien ¿vale? no pasa nada no encontraste ningún superiente por supuesto está bien porque este está haciendo mi aceite me parece bien el aceite lo dejamos aquí y lo transformamos en combustible que tengo 38 está bien orbital radio uh radio orbital no sé si tiene que estar cerca la radio de esto opa entiendo que no no le da falta podemos poner igualmente la orbital radio aquí y ya está esto lo podemos mover lo vamos a poner ahí eso me gusta más vale y ahora aquí si podemos poner si queremos orbital radio la voy a poner aquí perfecto vale tíos antes digo de que llevaba mucho tiempo sin petarse el juego me ha petado ahora vale tengo un montón de comida mira me he dado cuenta que ahora que tenemos esto tenemos las bebidas calientes ¿vale? tenemos biggie soap mead pee mira el mead pee lo vamos a quitar por ahora mira vamos a quitar un momento todo opa me he rayado vamos a quitarlo todo vamos a dejar el soap vamos a petar hot drink ¿vale? hacer hasta tener 5 y la voy de aquí como por tener eso que me parece aquí recibe biggie soap mead soap ¿vale? hacer hasta tener 5 ¿vale? biggie soap mead soap y después cookie de emerg de ratio ¿no? esto no me hace falta la verdad esto no lo voy a poner más y ahora vamos a táctil tenemos pan tíos lo vamos a hacer hasta tener 5 de pan mid peak que es lo que estás hablando hacer hasta tener 5 ¿vale? también esto no sé lo que es esto me pide watermelon no tengo watermelon no tengo esto lo tengo pero podríamos hacerlo mid ¿vale? vamos a decir lo mismo hasta tener 5 y esto también hasta tener 5 vamos a darle caña a todo y lo mismo con los chefs no puedo hacer esto pero sí que puedo hacer todo lo demás vamos a intentar tener mucha variedad de comida que eso supuestamente le da felicidad a todos creo que esta también puedo hacerlo vale y ahora quiero mirar una cosa ¿por qué no puedo hacer esta? no tengo blackberry ¿vale? y no tengo casi que podría ¿no? ah no tengo no tengo sirope vale y fruit cake me falta sirope también vale, vale, vale bueno pues vamos a dejar así y vamos a ponerlo que me lo vaya haciendo todo así que vaya cocinando muchos diferentes tipos de comida este hombre vale vale Rita tío no sé por qué por qué estás cocinando aquí porque es más chulo cocinar aquí no lo entiendo vale vale me falta esto de hormigón y poco más pero bueno tío ¿saben qué? lo vamos a dejar por aquí este capítulo me ha petado dos veces solamente hoy he cambiado un par de cosas bueno os lo voy a decir vale vamos a guardar primero vamos a guardar porque si no va a petarme no quiero que me pete vamos a guardar en idiotwork confirmamos yes y os comento lo que he hecho para que no me petara tanto en principio era primero bajar los FPS a 3 pero creo que los de esto los de Vsync ha sido lo que más me ha ayudado los gráficos están en medio aunque tengo una gráfica para jugar a tope y no pasaría nada y otra cosa que he hecho que no lo vais a ver pero desde Steam he quitado lo del Overlight no sé si lo he dicho antes pero lo repito he quitado lo del Overlight de Discord, Steam y todo que no se vea nada en la pantalla porque si no peta no sé por qué pero he quitado esas dos cosas y parece que ha mejorado al menos la estabilidad del juego no sé hasta qué punto pero dos veces me ha petado así que nada tíos espero que os haya molado el capítulo como siempre dadle like suscribí y comentar y nos vemos en el siguiente capítulo adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!